Nos encontramos en el restaurante Nueva Cascada, un restaurante que ha tomado vida, forma y sentido con el gran chef de cocina el señor Eduard, que es fantástico, no solamente hablando profesionalmente que lo es, sino también por lo que lleva interiormente, como persona, y eso transmite tanto que es el éxito de su restaurante. Buenas tardes, señor Eduard, enhorabuena, felicidades por este día tan tradicional para los alemanes también. Buenas tardes, es un día tradicional, el día de San Martín, cuando éramos pequeños fuimos a la calle con unas laternas. Este día tiene muchas tradiciones y aparte una tradición es para comer en este día el ganso. El ganso con un plato típico, con su colombardo, su spätzle, verdura de inverno, una salsa, y hoy tenemos 90 personas que están disfrutando de estas creaciones. Esta es una tradición típica en Alemania, el día del ganso, también acompañando ya con la temporada, como has dicho, el invierno, la temporada de casa, ¿no? Sí, la temporada de estamos más sin la casa. En esta fecha, el 11 de noviembre, parece que empieza como algo de invierno, y es decir, también gracias para todo lo que recibimos este año en el campo, los productos. San Martín tiene muchas historias. San Martín fue un soldado que ayudó a un pobre con su abrigo. abrigo. San Martín corta su abrigo en mitad y ha hecho mitad de abrigo con el pobre. Y así es la historia, para ese puesto santo. Y por los ganso hay una historia. Él una vez está en un sitio y los gansos han hecho mucho ruido, y después él ha dicho siempre el día 11 de noviembre, hay que matar a los gansos y comer. Esas son varias historias. Bueno, hoy el menú ha sido un menú exquisito, como siempre aquí en tu casa, pero hoy, por ser el día de San Martín, que es la fiesta tradicional alemana, vamos a hablar de este menú que tú has confesionado con todo tu cariño y todo tu amor, y que lo hemos disfrutado en nuestros paladares. Aquí con el San Martín, también utilizar los productos de aquí, de Río Frío, por ejemplo, el granillo de Río Frío, con el granillo de Río Frío tenemos un cóctel con rosada, un bombón de rosada crujiente, la entrada una sopa de hinojo, con virgas, de virgas de Atlántico, hoy una calidad muy, muy verde, con espuma de miso y una vinagreta de cebolla roja, y fue una entrada muy, muy buena. Y más la sopa, la sopa ahora con el frío que tenemos, hasta aquí en Marbella, la gente ha degustado mucho. Claro, el gansos, como he dicho antes, el gansos es un plato muy, muy conocido en Alemania, y necesitan tantas cositas, tantas verduras, y la gente le gusta mucho. Y el postre, claro, el postre tiene una manzana de Navidad, que es lleno con frutas secas, y muchas sorpresas, y una espuma, y muchas frutas de invierno. Hablando de Navidad, quiero que adelantemos, ya que aprovecho para hablar contigo, que yo sé que estás siempre muy ocupado, adelantanos, si lo tienes ya más o menos cuadrado, lo que va a ser el evento en sí de Navidad, o fin de año aquí en la Nueva Cascada. Estamos celebrando el día de Navidad, el 25, el almuerzo del 25, así como hoy, espero con un restaurante completo, con una cosa muy elegante, como hoy está la música, también los Ernestos, y la señora Rosa Pérez, que canta muy, muy bien, y los platos, el ciervo, la entrada con fogra, una sopa, ya tiene el menú casi preparado. Y la ilusión de Navidad, yo creo, es la cosa más bonita, por eso el 24 no vamos a abrir, está para la familia, y luego el 25 vamos a hacer un almuerzo muy, muy bien, muy, muy elegante, para la gente que viene aquí a la Nueva Cascada, sienta como en su casa, esta es la cosa más importante, que es mi filosofía también, no es un restaurante, es como una casa, y sentimos como estamos en la casa. Porque huele a la chimenea y a invierno, que bonito. Sí, la chimenea ya es obligatorio, con el frío que hace de momento, y de verdad la gente te gusta mucho, y también cambiamos un poco el mediodía, mediodía ahora tenemos un plato un poco más completo, también siempre un plato posible de Alemania, de Austria o de Suiza, para un cambio, y claro, por la noche siempre el fine dining, con el signature cuisine, que tal la gente te gusta mucho, y de pronto el fin de año, el fin de año hacemos una gala, y estamos casi completos ya, para el fin de año, es una alegría, y con esos highlights de cocina, vamos a preparar un menú muy, muy especial. Realmente, el restaurante Nueva Cascada, contigo a la cabeza, como director ya general de la Nueva Cascada, has enamorado muchos paladares, y muchos corazones, Eduard, de verdad, felicidad de una vez más, enhorabuena por tu trayectoria, y por ser un gran amigo de todos tus amigos, muchas gracias Eduard. Gracias a vosotros.